Con el fin de fortalecer la cultura y recreación del departamento, tema un poco olvidado por las administraciones, tomó posesión hoy del cargo de directora de cultura Carmen Julia Gutiérrez, que tiene amplias expectativas en ese cargo. Inicialmente quiero llegar a hacer un engranaje con el equipo de trabajo, articular con todas las personas que están allí, empezar a revisar los proyectos que hay a nivel de los tres programas que maneja la dirección, que es el programa de formación, patrimonio y el de gestión, mirar los proyectos que en este momento van en camino, terminarlos de impulsar, mirar qué hay que mejorar y después de ya lo que está en este momento ya en sobremarcha, empezar a mirar cómo nos podemos empezar a proyectar a nivel nacional y tal vez internacional, pensando de pronto no se ve en programas de cooperación. Hay temas que se deben tratar de inmediato, como los relacionados con la cultura y los jóvenes. Definitivamente me preocupa mucho la parte de la juventud, el hecho de ser madre, de escuchar la música que escuchamos en nuestras cadenas, me preocupan los mensajes que llevan hacia nuestros niños, me gusta mucho la parte de la música, la danza, el teatro, las artes escénicas, empezar a reforzar esa parte, igual acompañar a todos los demás artistas, lo que son los escritores y todo ese recurso que tenemos en nuestro departamento. Se espera entonces que se fortalezca la cultura en el departamento y se logren gestionar proyectos que brinden a Rizaralda reconocimiento nacional e internacional.